Con un monto de inversión que supera los 3 millones de soles, se construyó la institución educativa inicial número 2200 en el sector Tupac Amaru del Distrito del Porvenir. La obra se encuentra al 100% y en los próximos días será inaugurada para satisfacción de 154 niños que inician su etapa escolar. Estamos haciendo ya la entrega, se ha hecho la verificación de cada una de las instalaciones en materia de infraestructura. Son 3 millones y medio de soles que nosotros estamos invirtiendo en esta institución educativa, ya el día de hoy vence el plazo contractual y estamos verificando todo lo necesario. Ya cuenta con sus servicios de agua potada, alcantarillado, electrificación y estamos listos para que en dos semanas pueda hacerse la inauguración de esta obra. Esta importante obra para los niños de 3, 4 y 5 años no solo tiene una moderna infraestructura, sino además cuenta con equipamiento y con una proyección para albergar a 300 escolares del nivel inicial. Son seis aulas integrales de educación inicial con el modelo, la especificación técnica que rige la directiva nacional del Ministerio de Educación. Tenemos dos aulas multiuso, el comedor, la cocina, el área administrativa, también el tópico necesario y por supuesto su patio de juego de niños. Las computadoras, las impresoras, el material educativo, el material pedagógico, las sillas, las mesas. En dicho jardín de niños trabajan seis docentes, quienes también hacen las veces de personal administrativo, por lo cual se supo que el Burgo Maestre Distrital se comprometió a contratar a dos profesores más para brindar un mejor servicio en la formación de los infantes.